¿No se regresarían ustedes ahorita para Honduras? No, no, lo que queremos es que lo quiten de esa presidencia, en realidad. Esa es una mierda, completamente mierda. Ahí dicen que los Estados Unidos le mandó 20 mil millones para que le ayude a los pobres. ¿A dónde está ese dinero? Con todos los ricos se lo comió y nosotros de pobre, de pendejos. ¿De dónde saca fuerzas una señora de 65 años para venir acá? Porque Dios me lo da, Dios me da fortaleza y fuerzas para seguir adelante. ¿Hasta dónde va a llegar señora? Pues yo primero tengo que llegar hasta allá, a la frontera de los Estados, y Trump que no se ponga a favor de Juan Orlando. ¡Aplausos! Todos somos humanos, todos somos hijos de Dios. En Honduras ahorita existen varias autoridades, Ministerio Público, Policía Militar del Orden Público, Policía Nacional, etc. ¿Para qué queremos tanta policía en Honduras? Si también existe la inseguridad. Entonces, ¿de qué me sirve a mí haber policías por todos lados? Si ellos son los principales actores que hacen de que nosotros salgamos de nuestros países buscando un futuro mejor en otro país. Porque el principal actor de violar los derechos humanos es el mismo Estado. Y él es el responsable de que nosotros andemos aquí. Y el mismísimo Presidente de la República de Estados Unidos, él es el actor también. ¿Por qué él no quita a ese presidente? Él mismo lo puso, él mismo lo puede quitar y Honduras puede cambiar. Pero no, él está para las envergüenzadas, entonces que no, ahora hay que la apriete porque vamos para la frontera de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que esperan ustedes en Estados Unidos? ¿Qué es lo que esperan ustedes? Oye, pero... Los centroamericanos son unos chispús, los voy a encontrar de huevonazos que ni levantarse de sus camas quieren. Oye, pero si ustedes dicen que ustedes los hondureños ni quieren trabajar aquí, menos van a trabajar allá. Yo sé dónde se llama. ¿Qué eres? Los guatemaltecos. ¿Cuál es la diferencia entre un hondureño y un guatemalteco? Mira, la diferencia es que, mira, de todos lados son chispús a la bala. En Centroamérica todos son chispús, todos trabajan. Pero nadie quiere trabajar aquí porque aquí es una miseria. Mejor trabajo en mi país, ¿me entiendes? ¿Para qué les voy a hacer billeta a los mexicanos? Mejor me voy a hacer billeta a mi país y le hago algo. Pero si no, ¿puedes cruzar por alguna u otra razón? Hay varias maneras. Mira, aquí solo porque yo estaba diciendo que supuestamente iban a abrir esta bolsa. Si no, yo me lanzo a San Pablo en el maletín. Como, adentro, adentro, adentro drogas. O sea, lo tuyo es un narcotráfico. No, yo ahora me vine una vez. Yo estuve preso en Paso, Texas. Yo tengo orden de jabeto. ¿Y aún así quieres irte para allá? Sí, si me van a tener encerrado, me tengan encerrado. Todo lo demás. Miren, me meto en la cabeza que no puedo regresar a mi país. Y si no regreso, no regreso. Les sumo ni mierda, ¿me entiendes? Fácilmente. Y al firmar y viendo que yo ya tengo miedo de regresar a mi país, ya tengo unos dos, tres años preso. Ellos me tienen que soltar para adelante. Oye, ¿y por qué? ¿Qué te dijo que Tijuana era el lugar indicado para cruzar? La caravana, dijeron. Yo porca boca me he brincado. Oye, es lo que para allá iba. Salí Río Colorado. Y antes de llegar a Mexicali. ¿Ya has visto que no hay ni siquiera... Sí, yo sé. Que solamente es un cerquito que brincas. ¿Y ya puedes pedir el asilo político? No, pues yo no puedo pedir el asilo político. Ope, la bronca que tienes, ¿no? Sí, yo tengo problemas aquí en Estados Unidos por lo de la deportación. Aparte tengo problemas en mi país. Entonces, no quiero que me regresen así de buenas a primeras. Si yo me voy a cruzar es porque voy a estar allá unos mis 10 años, ¿me entiendes? Yo pa' todo tengo 24. Llego, me vengo de 34. Ya me vengo con... Casa tengo. Solo es de San Par de Segundo, Tercer Nivel. Y un par de carros, solo es a 2. ¿Ay? Vámonos. Ahí está. ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita aquí? ¿Esperando alguna oportunidad? Ahorita estamos viendo que es el duble. Nomás se mueve a que coman mierda los del gabache. Nos brincamos. ¿Qué? Solo nos brincamos con la orilla. Se supone que en dos días, tres días más va a llover. Sí, es de aprovechar por la... Y viene el frío también. Y viene el frío. Corta, ya también hace... Si llueve, ¿ustedes van a dejar ir? Sí, y no son oportunidades. ¿Y de aquí qué sigue? Es una isla, digo, es una playa. Hay población, ¿qué es lo que saben? ¿Tiene estudiado eso? Por allá, corriendo yo me hago unos 20 minutos. 15. A lo machín. Pero, ¿qué sabe? ¿Pero y el disparo? ¿Qué onda? Vale pija, si me han disparado, miren. Disparo no he dado. Es como un piquete de avispa, digo yo. Ni se siente el verga. ¿Rías tú solo? Sí, yo soy chocillo, yo soy solo. No, no, no. ¿Y tú por qué te ríes? ¿No te acuerdas con este bato? Es que... Yo tengo una... Es que los hondureños, miren. Ah, todos los hondureños. Son un montón de nahuilones, algunos. Hay otros que sí tienen sus huevos. Los salvadoreños mejor ni los tienen. Esos son igual que los guatemaltecos. Si te pueden dejar tirado, aquí te dejan tirado. Imagínense, para brincarnos es decidirnos. Una vez. Vamos a armar huevos. Nosotros estamos armando un grupito. Son unos 15 que nos lancemos. Con que agarren a unos 3, 4. ¿Me entiendes? Y solo nos están tirando para este lado. ¿Cuál es el pedo? No hay pedo que no regresen. Pero si ya nos agarran hasta allá, ya no nos van a querer soltar. Porque van a decir, ¡Estos magias que están haciendo aquí! Mejor retachémonos hasta allá. Para que se vuelvan a venir desde atrás. ¿Por qué? Aquí no me agarran nada porque se les acaba su corrido ahí en Tapachula, del otro lado. Me vuelvo a brincar. Me vienen caminando solo porque... con las caravanas. Solo para ver qué pedos pasaban aquí. Porque los míos es el tren. Yo pues salgo de mi país. Dos días ya se he pegado a la frontera en buses. Ahí me agarro ya. Son unos 9 días hasta Caborca, el tren. Sin mucho. Oye, y reitero. ¿Por qué no se brincan en donde no hay cerco? Pues ahorita porque estamos viendo esto. Yo sí, su hermana lo ha sido unos 100, 50 pisados. Lanzo. Muy bien. ¿Cómo le estás haciendo para subsistir? ¿Cómo comes? Yo me mando dinero. Ah, ¿te estás mandando dinero? Me mando guatemala. ¡Órale! Me mando guatemala. Vale, vale más la moneda de Guatemala de acá. Vale como tres veces más que la mexicana. Por eso, si quedarme tranchamendo, ¿qué mejor les voy a decir a los de migración que me deporten y que me manden a Guatemala? O sea, hay trabajos, miren, hay trabajos de campo, hay trabajos en oficina, hay hasta para vender drogas, hay billetes, se hacen un dos por tres. Oye, si casarte con una americana, aquí en Tijuana, que brillan... Una de mis viejitas, de unos de mis 60 años, que me den papeles y herencias, somos un conglomerado pacífico, compuesto por familias integradas, por mujeres, niños y hombres. La mayoría son marones, jóvenes que venimos huyendo de la pobreza, inseguridad y represión causada por el gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández y por la injerencia económica, política y militar de su país. Ha venido ejerciendo por más de 100 años en nuestro país y demás países de Centroamérica. Les recordamos que si Estados Unidos o Estados Unidos de Norteamérica no quieren más migraciones, debe de poner un alto a la intervención económica, política y militar en nuestro territorio. Por tanto, le pedimos que se lleve sus 13 bases militares y todas sus empresas extractivistas que ofenden y saquean nuestros suelos patrios. Si usted no desea nuestro ingreso a territorio estadounidense, les pedimos que se lleve a Juan Orlando Hernández y nos otorguen y nos otorguen una cantidad de 50 mil dólares estadounidenses para que cada uno de nosotros podamos retornar a nuestra patria. Disculpe, no me quedó aclarada, entonces serían 50 mil dólares por cada uno o por todos. Son 50 mil dólares por cada persona. Allá en el corazón de Estados Unidos está la riqueza nuestra que por más de 100 años se nos ha saqueado. Y toda esta gente, toda esta gente que ustedes ven aquí y la que está allá en Tijuana va en busca de esa riqueza. No vamos a ir a pedirle a los gringos. Vamos a ir a rescatar lo que nos pertenece. Eso vamos a ir a rescatar.